Hablamos de este operativo con Serafín Giraldo, portavoz de UFP. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿es un montaje, un trabajo para desprestigiar el independentismo como ellos defienden? No, es una operación policial, además en toda regla, dirigida o coordinada por la Audiencia Nacional, ni más ni menos. Montajes en Audiencia Nacional muy pocos. Es un grupo de delincuentes organizados, violentos y además muy peligrosos. Ya viene desde abril. En abril se detuvieron a dos personas que también se pusieron a disposición judicial precisamente por delitos de terrorismo. Con lo cual, de montaje nada. Son auténticamente peligrosos. ¿Quiénes son realmente los CDR? Los CDR tienen su origen en el año 2017, con el tema del 1 de octubre, para evitar o para garantizar que se produjeran las votaciones ilegales del 1 de octubre y a partir de ahí fueron evolucionando. Hoy día tienen un régimen asambleario, son una especie de asambleas, unas 300 asambleas, que se organizan a nivel local, a nivel comarcal y a nivel provincial. Sencillamente son grupos organizados, estructurados, de forma violenta, muy jerarquizados y que se dedican precisamente a sembrar el terror y a paralizar Cataluña, que ya han demostrado que pueden hacerlo. ¿Podríamos definirles entonces como una banda organizada o más bien como un grupo terrorista, tal y como sostiene la Fiscalía? No es que le definamos nosotros, le definen los jueces y le define Fiscalía, y así le ha definido y así le ha leído los derechos la Guardia Civil. Si en un registro encuentras precursores, si encuentras precursores para realizar actos terroristas y para realizar explosivos, lo único que podemos decir es que son elementos terroristas. Esta operación la ha llevado a cabo la Guardia Civil y no los Mossos de Escuadra. ¿Quién es el encargado de realizar estas investigaciones? A ver, sobre el papel, en teoría, tanto los Mossos de Escuadra como la Guardia Civil, como la Policía Nacional, tenemos unidades de información que tienen que estar coordinadas y que tienen que realizar investigaciones sobre este tipo de delictual. Bien, es verdad que en este caso se han desarrollado todas por parte de la Guardia Civil. A mí me resulta un poco llamativo que los Mossos de Escuadra, siendo, como dicen, una policía integral, pues sus unidades de información no hayan detectado a estos elementos terroristas. Mira, hay dos formas de detener a estas personas. Una es en la calle, y eso sí lo han hecho, quemando contenedores. Le aplican un delito de disturbios, un delito de desórdenes y un delito de daños. Pero aparte de eso hay que investigar, hay que saber qué hace esa gente, quién sostiene a esa gente que queman los contenedores y qué hay detrás de esa gente que queman los contenedores. Porque puede haber un verdadero terrorismo, y eso es lo que ha descubierto la Guardia Civil. Y ese es el mérito de la Guardia Civil hoy. ¿Pero en qué momento se plantea realizar un dispositivo de seguimiento a los CDR? Pues prácticamente desde que nacen y empiezan a organizarse a través de redes sociales. Si no recuerdo mal, y además lo disteis aquí en muchos medios de comunicación, tan pronto como detuvieron al señor Puigdemont, o sencillamente en aquellas manifestaciones tan famosas que hicieron, y además se vanogloriaban de paralizar prácticamente Cataluña. No sé si lo recuerdas, que existían carreteras cortadas, hicieron manifestaciones muy violentas además, no dejaban prácticamente deambular a la gente, se pusieron delante de Villalayetana, delante de la comisaría de policía de Villalayetana, delante de su delegación de gobierno, delante de la propia embajada, y han hecho relaciones muy violentas. Y a partir de ahí hay que investigar, porque eso está organizado, eso no es casual, eso está organizado, desde entonces prácticamente lo que pasa es que ha tenido que ser la Guardia Civil y la Policía Nacional a que lo investiguen. Muy llamativo, vuelvo a repetir, que no lo hayan hecho los Mossos de Escuadra cuando se supone, y además lo dicen ellos, que es Policía Integral de Cataluña. De momento este operativo continúa abierto, por lo que no se descartan más detenciones. Es que este operativo empezó en la primavera del año 2018 con dos detenidos, y esos dos detenidos se siguió investigando, y ha dado como fruto ahora nueve detenidos, y posiblemente las investigaciones continúan adelante. No sé si recuerdas lo que pasaba con los elementos terroristas de ETA. Desgraciadamente los vivimos y los sufrimos en España, hoy día prácticamente están extinguidos, pues esto es igual, y llevan prácticamente el mismo recorrido. Cuando detienes a una persona tienes que seguir investigando para conseguir y llegar al núcleo de esa organización. ¿Suelen colaborar los Mossos de Escuadra con la Guardia Civil e informar de los movimientos del separatismo más radical? La única experiencia que he tenido y además el único conocimiento que he tenido son con los atentados de Barcelona. Otros elementos terroristas de otro carácter, de carácter yihadista, y existe un órgano de coordinación que se llama el CITCO. Se vio entonces que los Mossos de Escuadra, por temas políticos, no estoy hablando de los Mossos de Escuadra de calle, no estoy criticando a los Mossos de Escuadra que están trabajando y hoy día jugándose su vida en la calle. No, no, estoy hablando de los políticos de los Mossos de Escuadra. Existe el CITCO, vuelvo a repetir y vuelvo a unir y a enlazar lo que estaba diciendo, existe el CITCO que nos coordina a todos contra estos elementos terroristas. Pues participaban en ese CITCO, no. ¿Daban información al CITCO? No. Imagino que ahora será lo mismo. En unos minutos desvelaremos unas alarmas que ha disparado Reino Unido sobre no viajar a España. Y una de ellas es precisamente que no vayan a Barcelona. Es tan grave la situación en la región. Hombre, si las estadísticas te dicen que en los tres primeros meses de 2019 han tenido 50.000 delitos en Barcelona, lógicamente las autoridades, en este caso de Gran Bretaña, hacen bien avisar a sus ciudadanos que es una ciudad realmente peligrosa. Tampoco lo digo yo. Lo dicen las estadísticas y los medios de comunicación os hacéis eco de ellas. Pues, Rafi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas.